Este cuento que se llama La venta del esclavo, es un cuento muy corto, también pertenece a la tradición oral de Puerto Rico, de los cuentos que yo leí del libro de Julia Cristina Ortiz Lugo, que ha sido el libro que nos ha inspirado a continuar contando cuentos y aprender más sobre la narración oral africana y la narración oral afroboricua. Así que vamos a darle un aplauso a Julia, que realizó un trabajo increíble de investigación, recopilando todos estos cuentos que hoy en día nosotros podemos conocer para contar a nuestros niños y presentar desde otra perspectiva lo que ha sido la narración oral afroboricua en nuestra isla. Este cuento que se titula La venta del esclavo La venta del esclavo es triste y comienza así. Aquel día el amo caminaba por el camino y detrás de él iba su esclavo, aquel esclavo que tenía manos ya que parecían dos machetes afilados, porque el esclavo trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba, porque el esclavo era otra pertenencia más del amo. Y allí iba caminando hasta que llegó a la casa de don Manuel. ¿Y qué quería el amo? El amo quería vender el esclavo. ¿Y qué quería el esclavo? El esclavo que podía querer si era esclavo. Si un esclavo en esta isla no podía querer nada. Así que su amo empezó a hablar con don Manuel y le decía, mire don Manuel, este esclavo le va a salir bien económico, porque este esclavo no come pollo. Y el esclavo cuando escuchó eso, contestó, no come pollo porque no andan na. Mire don Manuel, este esclavo le va a salir barato porque este esclavo no come cerdo. Y el esclavo contestaba que no come cerdo porque no dan. Mire don Manuel, este esclavo le va a salir barato porque este esclavo no come carne de ningún tipo. Y el esclavo contestaba que no come porque no dan. Mire don Manuel, este esclavo le va a salir barato porque este esclavo no come na. Este esclavo no come huevos ni gallinas. Y el esclavo contestaba no come huevos ni gallinas porque no dan, porque no dan, porque no dan na. Mire don Manuel, este esclavo le va a salir barato porque este esclavo no come casi na. Este esclavo no come bacalao. Y el esclavo contestaba, no come bacalao porque no dan, porque no dan na. Mire don Manuel, este esclavo le va a salir barato porque lo único que come es patata con plátano, sin aceite ni sal. Y el esclavo contestaba, porque son lo único que dan, porque son lo único que dan al esclavo en la isla, patata, sin sal ni aceite, patata, lo único que dan. Y a pesar de ser un cuento tan corto, es un cuento tan triste y tan profundo, porque es lo que está pasando hoy en día, porque nos conformamos con la miseria, la miseria en la educación, la miseria en la salud, la miseria en las leyes, porque no dan, porque no dan, porque parece que eso es lo que hemos aprendido, que no nos dan. Y en el día de hoy que contamos cuentos para cambiar el mundo, nosotros contadores de cuentos de Puerto Rico, exigimos la libertad para Oscar López, porque la libertad se toma. Aunque no la den, aunque no la den, nosotros tomamos la libertad. Gracias. Gracias.